Vamos a dedicar ese tema a toda la familia cadena, a toda la familia que nos ha invitado a trabajar, familia Hernández Fuentes a San Gabacho, ese tema se lo dedicamos a toda la gente del Gabacho. Vamos a bailar señores, agarre pareja, agarre pareja y vámonos haciendo de la pizza a bailar el bonito tema que se llama, que se titula, una fiesta ecuatoriana, esta noche, la música sabrosa, la música para ustedes, ¡bailamos! ¡Hola, Julia! Al estilo sensación ancillada. ¡Oye, pero mira qué sabor! ¡Oye, del barrio de Guasoco! ¡Primera sección Santa Cecilia! ¡Oye, qué sabor, señoras y señores! ¡Esta es la música! ¡El sabor para ustedes! ¡El sabor para ustedes! ¡Vamos! ¡De pueblo! ¡Esta es la sensación ancillada! ¡Venga el sabor! ¡Cupia! ¡Esta noche es sensación ancillada! ¡Oye, pero mira qué sabor ahora! ¡Toda la gente presente! ¡Buenas noches! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar, dice! Y se va a dar saludo bien después siempre Dice toda la familia Lozano Azapa, Pueblita, La Bella, Ese Rico Ese Saúl, Ese Yola, Ese Chichín Aguate Cano Esta noche para Jaer, Javier Noel Ese Charal, Elojón, No Más Curriendo, todos los que te pasaron siempre confíen Regresos, sonidos de los barrios de Puebla Esa es la sensación de la Tijana Toda la familia Lozano Siempre con un sonido de sensación de la Tijana Oye, Cazador Hasta la ciudad de Puebla Puebla en Cinti Venga, Cazador Venga, Cazador Cumbia Cumbia, Cumbia Sabrosa Cumbia, Cumbia, Cumbia Toda la familia Lozano Cumbia, 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 Cumbia Cumbia, 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 Cumbia Cumbia, Cumbia, Cumbia Barrio de Coatzolco Primera sección Santa Cecilia Y caminamos y caminamos A ver si galleros de TNC ¡Buenos de TNC programa!